Y los errores que tuvimos nos condenaron, en la realidad. Cometimos un error en pelota parada, un error en salida. Los únicos dos tiros al arco del rival fueron goles. Después el arquero nuestro nos tocó la pelota. Tuvimos para irnos 1 a 0 rápido, 2 a 0, y no lo supimos hacer. Y nos deja preocupados porque nos vemos vulnerables. Nos llegan muy pocos y nos hacen goles. Y bueno, es una sensación rara porque realmente el equipo hizo muchas cosas para ganar, pero casi lo termina perdiendo. Y si hubiese perdido, capaz que no estaba mal, porque empezamos nosotros a cometer errores individuales, a no jugar en equipo. Si no jugás en equipo se hace mucho más complicado. Y eso es lo que tenemos que hacer, concientizarnos en que esto es un equipo y hacerlo en equipo. Muchas veces, no todas las veces, perdón por repetir veces, no en todas las oportunidades los entrenadores son exitosos. Pero no me voy a rendir, al contrario, estoy muy ilusionado con poder encontrar el equipo y es un reto más en mi carrera para poder encontrarlo. Lo único que pienso es en recuperar a los jugadores y hacer un gran partido el martes. Eso es en lo que pienso. Pienso en que podemos ganar dos o tres partidos seguidos. Así que confío en que lo podamos hacer y en poder revertir esta situación. La única manera que conozco es esa, pensando en positivo.